hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y brusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos akin akinosu no pudo ocultar su sorpresa cuando supo que brusain se convertiría en madre akin cuya primera reacción rebosaba de alegría hizo que brú experimentará la emoción de ser una futura madre sorpresa entonces los dos decidieron hacer un arreglo para su bebé juntos para prepararse para su hijo de la mejor manera posible fueron juntos de compras y comenzaron a decorar la habitación del bebé el dúo se tomó fotos juntos y las compartió en sus cuentas de redes sociales para anunciar la feliz noticia a sus familias y seres queridos sus fans respondieron con alegría a esta feliz noticia de la pareja y les desearon mucha felicidad akin akinosu se llenó de gran alegría cuando supo que brusain sería madre el vínculo entre los dos se hizo aún más fuerte y comenzaron a hacer planes con entusiasmo para su futuro cuando akin escuchó la noticia primero abrazó a ebru y expresó su amor y felicidad por ella luego se reunieron para compartir esta buena noticia con sus amigos cercanos y familiares la pareja comenzó a tomar medidas juntas para planificar las necesidades futuras de su bebé y brindarles el mejor ambiente juntos desde la decoración de la habitación del bebé hasta la selección del cochecito de bebé compartieron la noticia con sus fans y compartieron su alegría sus seguidores apoyaron con entusiasmo la feliz noticia de la pareja y les desearon mucha felicidad akin akinosu experimentó una gran alegría cuando supo que brusain sería madre la felicidad que apareció en su rostro cuando recibió la noticia fue visible en sus ojos su primera reacción fue abrazar a ebru felicitarla y compartir su emoción luego la pareja compartió la feliz noticia con una cena especial que celebraron juntos akin akinosu se llenó de gran alegría cuando supo que brusain sería madre tan pronto como recibió la noticia una amplia sonrisa apareció en su rostro y corrió hacia ebru y la abrazó el dúo planeó una cena especial para celebren juntos esta feliz noticia ebru expresando su amor y entusiasmo por la familia comenzaron a tomar medidas juntos para su futuro y hicieron felices a sus seres queridos compartiendo esta buena noticia con sus familias y su círculo cercano desde decorar la casa de su bebé espacio para pensar en los nombres de los bebés compartieron la alegría de sus fans al anunciar esta feliz noticia en sus cuentas de redes sociales sus seguidores respondieron con alegría a esta feliz noticia de la pareja y les desearon mucha felicidad akin akin akinosu experimentó un momento emotivo cuando supo que brusain sería madre primero sintió alegría mezclada con sorpresa y luego se llenó de profunda felicidad abrazó a ebru y la felicitó y tuvieron conversaciones emocionantes sobre su futuro juntos los dos estaban juntos por su bebé fueron de compras y comenzaron a decorar la habitación del bebé compartieron esta buena noticia con sus familiares y amigos cercanos y compartieron esta alegría con sus seguidores en sus cuentas de redes sociales y sus fans respondieron con entusiasmo ante esta buena noticia de la pareja les deseó mucha felicidad akin akinosu tuvo un momento emotivo cuando supo que brusain iba a ser madre la alegría que apareció en su rostro cuando recibió la noticia fue visible en sus ojos su primera reacción fue abrazar a ebru felicitarla y compartir su emoción luego la pareja comenzó a planificar su futuro juntos juntos para su bebé fueron de compras comenzaron a decorar la habitación del bebé y decidieron elegir el nombre juntos compartieron esta feliz noticia con sus familias y su círculo cercano y compartieron compartió esta alegría con sus seguidores en sus cuentas de redes sociales recibiendo su cariño y buenos deseos respondió con alegría a la buena noticia de la pareja y les deseo mucha felicidad queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós